Hace un par de años Rodallega estuvo a punto de llegar al Real Madrid pero un dirigente colombiano frustró la llegada del colombiano al Club Merengue Quédense que aquí les contamos toda la historia En el 2005 Hugo Rodallega se dio a conocer con el Quindío y brilló con la selección Colombia Sub-20 consiguiendo el título sudamericano en el que anotó 11 veces y salió como el goleador del torneo Además de alcanzar un récord anotando el póker más rápido en la historia de la competición en apenas 15 minutos Después del torneo y con solo 18 años el jugador llamó la atención de varios clubes extranjeros y uno de ellos fue el Real Madrid Tanto así que uno de los scouts del club viajó a Armenia para negociar con el jugador Inicialmente la reunión iba a ser entre el jugador y el representante del Club Merengue pero un dirigente de Quindío, Hernando Ángel, terminó de la reunión y años después Rodallega contó qué pasó Yo tenía 18 años y lo único que quería era jugar Nos reunimos con ese señor que era del Real Madrid y tú sabes que siempre mandan gente de todos lados a esos torneos para buscar talentos Ese señor dijo que el Real Madrid me quería comprar a mí para ir a jugar al Castilla y ahí empezara Yo feliz, que sí, que listo mejor dicho pero Hernando Ángel me dijo Eso no se hace así, vaya para allá afuera, yo ahorita los llamo Y así se frustró lo que hubiera podido ser la llegada de Rodallega al Club Merengue pero el jugador siguió dando de qué hablar dentro y fuera de las canchas y es que muchas veces las declaraciones de un jugador pueden terminar siendo completamente diferentes después de pasar de un periodista a otro Ese fue el caso de la supuesta afirmación donde se decía que era mejor que Messi y que la única diferencia era que Messi era argentino y jugaba en el Barcelona y Rodallega en el Quindío Rodallega asegura que no fue así y que él mismo pudo hablar con Messi sobre el tema Nos estaba yendo bien, no solo a mí, sino a la selección en general y yo es que no me acuerdo exactamente quién fue pero fue un periodista argentino que fue quien me hizo la pregunta me dice, te sentís mejor que Messi y yo le dije, no, yo lo único que te digo es que ahora mismo yo soy el goleador del torneo y la selección está bien, estamos a punto de clasificarnos al hexagonal final y eso es lo más importante, conseguir nuestro objetivo al mundial y eso fue, al otro día apareció la noticia que yo había dicho que era mejor que Messi yo hablé con él, me dice, che Hugo, que vos dijiste esto y esto y yo le dije, no, le dije, no, cómo se te ocurre y me dice, nada, pero quién se va a poner en eso no le hagas caso al periodismo, igual los argentinos son así él mismo les dijo, ahora esto va a ser otra frase pero él mismo les dijo, son unos pelotudos, no les hagas caso y bueno, eso se aclaró, no pasó nada, eso nunca pasó nada solo que la gente quiso creer que eso lo había dicho yo Cracks, ¿y ustedes qué creen? ¿Creen que Rodallego hubiera llegado a ser un jugador del top mundial si hubiera llegado al Real Madrid? déjenos sus opiniones en los comentarios y de paso no se olviden suscribirse al canal para estar informados con lo mejor del fútbol colombiano y nuestros jugadores en el extranjero yo soy Dani García y esto es Cracks Colombia